Yo estoy a favor del cuidado de los animales porque ellos tienen derecho a vivir y también tienen que ser descubiertas nuevas especies. Yo estoy a favor del cuidado de los animales porque ellos son otros seres vivos en la tierra y si están en peligro de extinción no podremos verlos otro día. Yo estoy a favor del cuidado de los animales porque ellos tienen derecho a vivir en la naturaleza feliz y salvaje.